Hola, hoy les voy a hablar de el bajo sexto, de cómo hacer a la guitarra sonar similar a un bajo sexto, los acordes parecidos para tocar música norteña, música ranchera, norteña principalmente, que le dicen con acordeón y eso. Entonces, primero, también les quiero enseñar el cable, que estoy usando, me gustó mucho y normalmente siempre les comparto un poco de este cable. Este cable es un cable de Fender, Fender California Series, y está muy padre, suena rico la guitarra. Recién lo adquirí y me gustó. También mi sombrero es Fender. No sé si se ve la marca ahí, Fender. Me tiene el logo aquí de Fender. Tengo ya algunos años con él. Me lo regaló mi hija. Este, me lo trajeron de Estados Unidos. Entonces, lo disfruto y bueno, se los quería enseñar. enseñar, se los quería presumir, perdonen, pero bueno. Entonces, les decía de bajo sexto, la guitarra normalmente cuando suena un acorde de do, para tocar ranchero suena muy dulce, ¿no? Entonces, este, lo que hacemos es tocar la nota, para tocar un do, tocamos el do con el dedo cuatro en la tercera cuerda, traste cinco. Y tocamos mi con el dedo uno en la cuerda número cuatro. Y esas nada más son dos notas. Entonces, por ejemplo, si estamos tocando un tres cuartos, el bajo hace... Y el acorde ya no suena dulce, es una nasal, suena... Cuando pasamos a la dominante, entonces estamos en tónica... Es ahora las notas guía de la dominante, en este caso del sol, siete, tocamos fa... Y sí, el tritono... El tritono son las notas guía, y eso suena... Ahorita yo estoy dando los bajos, normalmente los del bajo, ¿no? Entonces nosotros solamente tocamos... Luego, cuando estamos en este, que es la tónica... Lo hacemos dominante para... Para pasar a la subdominante... En la subdominante tocamos... Tónica y tercera del fa, en este caso fa y la... Al sol, que es la dominante... Y a la tónica... Es lo que normalmente se toca... En una pieza, este... Norteña... Entonces esa es la forma en la que yo los uso... Generalmente... También las tónicas se pueden tocar ya para... Si hacemos esa misma posición en las cuerdas de arriba, ya no suena, ya no da el... El rango como que... O sea, este do... Si yo quisiera un la... O sea, entonces... Pero ya no es de... Ya no suena esa... Igual, entonces normalmente el la se toca ahora... Con tónica y tercera... Y la dominante... Tónica... El la como dominante para pasar a su cuarto grado... Quinto grado... Y tónica... Entonces la tónica en estos casos de... Por ejemplo en la... Se hace tónica y tercera... Y para pasar a subdominante... Subdominante... Dominante... Y tónica de la... Por ejemplo de sol... Hacemos dominante para pasar a su cuarto grado... Quinto grado... Y tónica... Normalmente eso es lo que se toca... Así es como yo lo uso... Así es como lo aprendí... Esto lo aprendí... Un poco con un amigo... Con mi amigo Luis, el chico... Un guitarrista de aquí... Muy bueno... Muy chido guitarrero... Y también en Los Ángeles... En Los Ángeles... Fue cuando ya acabé de... De ver... Ahora sí que a muchos guitarreros... Aplicando esa onda... Y pues era casi casi obligatorio... Tocar así para agarrar hueso allá... Entonces este... Empecé a usar eso... De tocar... El norteño... Imitando al bajo sexto... Así lo aprendí... Así se los comparto... Ya saben... Suscríbanse a mi canal... Como siempre... Buena vibra para todos... Gracias...